Y te rescato otra cosa, Archibó hace el gol y en esa jugada termina salvando la acción. Bernardo y va a llegar el segundo, Vidal quiere el segundo, tiene Pérez Guedes, escoge a uno de los dos, aquí está Bernardo, Bernardo Pérez Guedes está gol. 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 Gol de Belgar, desde el banquillo lo dijimos, como el partido contra Cantolao, Bernardo lo marca Virita. Y otro que había hecho un buen primer tiempo, Pérez Guedes pone el segundo y cierta tranquilidad, Belgar, dos, Universidad San Martín y cero, desde donde nace, mira quien despeja, era Archibó que había marcado el primero, bien que ve dos señores de buen partido también, llega el segundo, con la apuesta total para ganar. Hay que creerlo, gana Melgar, Melgar, dos, Universidad San Martín y cero, Martín Pérez Guedes convirtió. Hay un viejo dicho en el fútbol, córner mal pateado, gol al otro lado. No fue mal pateado digamos, porque hay un mérito Archibó en el rechazo, pero quedó mal parado San Martín, tras eso. Primero gana Quevedo, no lo cortan a Quevedo, y luego Roque cuando va a dividir con cuesta lo tiene que agarrar, no lo puede dejar correr, le tiene que hacer una falta en campo rival. ¡Suscríbete al canal!